La semana pasada y creo que la anterior también sobre los actos que próximamente se iban a celebrar en el edificio del CIDE. Bien, pues quiero decirles que desde el área de innovación del Ayuntamiento de Segovia hemos organizado la conferencia que bajo el título Aprendizajes de Vida será impartida por Juan Carlos Urzul. Bueno, saben ustedes que es exfutbolista, entrenador de fútbol y ahora una persona afectada por la enfermedad de Dela y que va a impartir una charla motivacional en la que se va a hablar de esa importancia que tiene de aprovechar las segundas oportunidades en la vida y que de forma metafórica lo queremos también relacionar con esa segunda oportunidad para el edificio del CIDE. Será el día 4 de junio en el Auditorio del CIDE, es gratuita y las inscripciones hasta completar aforo se pueden hacer en la página www.segoviactiva.es Repito, www.segoviactiva.es De esta manera empezamos a utilizar y a dar contenido a este edificio como se les ha dicho y como queremos hacer a partir. No les quiero cansar nada más, hasta aquí los temas que les queríamos contar y si alguna cosa quieren hablar, pues a su disposición. Sí, 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 con eso. Eh, asunto, padre, claro, es ilugente de exportación y los movimientos manejan ya algunas... Gracias. 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 Gracias.